La noche se llevó adelante el tercer y último debate entre los candidatos presidenciales de Estados Unidos. En el tercer y último debate a la presidencia de Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump negó a comprometerse a respetar un eventual triunfo de su rival demócrata Hillary Clinton al responderse a que ataría el principio de transición pacífica del poder en el país. Dice que no está preparado para apegarse a ese principio, digo que les diré con el tiempo, los tendré en suspenso. Trump ha señalado que la elección del 8 de noviembre será manipulada para asegurar la victoria de Clinton. La exsecretaria de Estado criticó los elogios que Trump ha hecho al presidente Vladimir Putin y dijo que el mandatario ruso apoya al candidato republicano. Los aspirantes a la Casa Blanca evidenciaron sus profundas diferencias al hablar sobre migración. Vamos a asegurar la frontera y cuando la frontera sea segura, después decidiremos por el resto. Pienso que es una idea que dividiría a nuestro país. He estado a favor de controles fronterizos por años. Voté a favor de la seguridad fronteriza en el Senado de Estados Unidos. Y mi plan de reforma migratoria, claro que incluye controles de seguridad fronteriza. A tres semanas de las elecciones, Clinton lidera a Trump por 7 puntos porcentuales en el promedio de encuestas nacionales publicado por el portal RealClearPolitics.